Un hospital privado que hay en Catarina. Miren aquí esto para que ustedes vean cuál es el descaro tan grande que tienen los comunistas y para que tú veas que para ti lo que hay es hospitales mugrientos, asquerosos, sin medicina, sin sábana, sin toalla, sin enfermera, sin doctores. Claro. A los pocos que están metiendo presos. Claro, y lo que dicen... Este es cuestión, a ver, el sistema de salud no solamente es para curar, sino también es preventivo. O sea, salud no solamente es que yo me hice una yayai, un yayai me la vas a poner medicina. Es preventivo, o sea, es tomar los suplementos, es tomar la vitamina, es hacerte tu chequeo anual. Mil cosas, que eso, uno en Cuba, no va al médico hasta que hace tan... Suplementos, bueno, ¿cómo se llama? La multivitamina que nos dieron y sabe Dios que nos estaban dando como... Sabe Dios que nos metían ahí, porque no imaginas tú del hambre que teníamos para tener que dar un poco tiempo para sobrevivir. Eso que es la comida. Exacto, eso era una... Vaya, qué maquiavélico tú. Y por eso es que ves la gente a vegetar. Ese Mario Betancur, gracias por su fecha, ese es mi amigo, tiene a mí misma edad, me imagino, y parece mi abuelo. Es así, yo veo mis amistades, las que se quedaron allá, y nada que ver, con nada que ver. Pero tiene que ver con la salud, porque salud también es la calidad del agua, la calidad de vida. Mira, mi mamá, mi mamá se hicieron el chequeo médico, que tienen que sacarse para eso, y tienen un parásito, que es parásito del agua, por ejemplo. Una cosa de esas, están tomando unas cosillas, por ejemplo. Y en mi casa, te estoy diciendo que servía el agua. Que vivía bien. Entre comillas, ¿sabes? Con mucho esfuerzo. Y así le salió, con todo lo demás bien, pero eso salió. Y a la mujer le digo, no te preocupes, que toda la gente que está viniendo a Cuba tiene parásito. Lo traigo, es fuerte. Es así, mi amigo. Dios mío. Es así. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Que tú no estabas enfermo? Claro que estás enfermo. Bueno, claro que estás enfermo. Y además, porque eso que has dicho es muy importante, porque tu vida depende mucho de la medicina preventiva. Y por eso es que aquí en Estados Unidos, sí, bueno, tú caes en un hospital en el caso de que o seas una persona que no te chequeas o tienes un accidente o pasa algo muy determinado que te coge de sorpresa. Pero realmente la gente vive tanto porque primero se alimenta bien, después tiene una calidad de vida. Es decir, el estrés es mucho menor, a pesar de que la gente viene y se estresa de Cuba porque tengo que hacer cinco trabajos, porque tal. Pero en realidad tienes tus necesidades básicas cubiertas, las básicas. No tienes estrés por las básicas, sino tienes estrés por tus sueños, por las cosas que quieres hablar, por una serie de cosas, por ir más allá de lo mínimo que tú tienes para vivir. Ahora, en Cuba, tú vienes a enterarte de cuando ya estás en stage 4, cuando tienes el cáncer en stage 4, fase 4, que ya no puedes hacer nada, tienes que entrepensar. O sea, aquí es muy difícil que tú llegues a esa fase. Tiene que ser que estuvieras muy asintomático o que estuvieras muy perdido del hospital para siempre, porque tú vas, te duele, estás tosiendo, te duele esto, te duele aquello, vas para allá y te hacen 4 placas, 4 tacs y dices, ah no, mira, tienes en este momento. Entonces te tratan y te tratan y es verdad que a lo mejor te quedas endeudado para toda la vida, pero no te mueres. O sea, no te mueres y te van a tratar como un rey y vas a estar en un hospital 5 estrellas, o sea, es un hotel 5 estrellas con todos los, 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 los lujos que te puedas imaginar, 5 enfermeras, 4, 4 médicos, o sea, por favor, miren aquí, eso, eso que tenemos nosotros aquí es lo que el régimen cubano vende en Qatar, mientras en Cuba tú tienes que estar en el hospital pariendo con el piso lleno de, de orines. Miren esto caballero, por favor compartan. El hospital cubano en Qatar es un centro de salud ubicado en Ducan, una ciudad a 80 kilómetros al oeste de Doha. Fue inaugurado en 2012 como parte de la colaboración entre Cuba y Qatar, que se inició en 1989 y se afianzó en 1998 con la inauguración de la embajada cubana en Doha. La gestión del hospital corre a cargo de la HMC, principal proveedor de salud público en Qatar, mientras que el personal pertenece a SMC, responsable de comercializar servicios de salud de la isla caribeña en el extranjero. Casi la totalidad del personal del hospital es cubano y allí trabajan unos 400 médicos. El hospital ha recibido distinciones de excelencia y elogios por su buen servicio y la profesionalidad de sus trabajadores, pero también críticas de organizaciones de derechos humanos que denuncian el trato que han recibido los empleados. Algunos denunciantes aseguran que se les quita el pasaporte al llegar y no se le devuelve hasta que se van y que viven como en una beca con actividades orientadas y vigiladas. También hay preocupación por el salario que es irrisorio en comparación con lo que gana un médico en Qatar y por el hecho de que el gobierno cubano retiene un porcentaje significativo del salario que los países anfitriones pagan por los profesionales cubanos que hacen parte de una misión de internacionalización. A pesar de las críticas, muchos médicos cubanos desean trabajar en Qatar pues les permite escapar de la precaria situación económica en Cuba, ganar más dinero y conocer un mundo al que tienen acceso restringido. En Cuba, el cubano de a pie sufre una de las miserias más grandes del planeta y el servicio de salud es el más precario de la región, solamente superado por Haití. En Qatar es increíble, es increíble, tráfico, tráfico humano pero fuerte y además es lo que tú dices como después de vender que somos solidarios, que la revolución humanista, que el acceso a la salud universal gratuita para todo el mundo, sí, claro que sí, vendiendo médicos, vendiendo médicos y eso es una de las grandes propagandas que caló muchísimo por tantos años, por tantísimos años. Y después tienes a la población cubana muriendo, de medias comunes y curables, perfectamente curables por infecciones mierderas. Yo no sé si el DEN existe en algún lado, creo que queda Cuba y algunos lugares de África, no sé, cosas como esas, cosas que ya no existen, que estaban erradicadas en el mundo entero y esa es la potencia médica, hay que joderse. Y la potencia humana y moral, o sea, no hay nadie con moral para señalar nada, óyeme, porque somos, qué malo es el bloqueo, qué malo somos los exiliados, qué malo somos los youtubers, qué malo es Otaola, qué malo todo el mundo, qué buenos son ellos. Desde 2012, caballero, 2012, ¿ok? Eso es un negocio de Raúl Castro.